Por ahora Cristóbal se mueve al norte-noroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Se espera que cambie su trayectoria hacia el norte y aumente su velocidad ya una vez esté en el Golfo. Sus vientos máximos sostenidos son de 55 kilómetros por hora, con rachas más fuertes de 80 kilómetros por hora. Se espera poco cambio en su intensidad mientras permanezca en tierra. Sus bandas se sienten en los extremos norte de Quintana Roo. Cristóbal seguirá generando lluvias como las que han caído a lo largo de la madrugada. Se está a la espera de los datos de avión Casa Huracanes que despegó esta mañana de Pensacola, Florida. Se prevé que la tormenta tropical Cristóbal, que causó grandes daños en siete estados del sureste, abandone esta noche territorio nacional.